Buenas noches y bienvenidos a la gala final de Dancing with the Stars. Esta noche vamos a presentarles un nuevo género, esto es el bolero. El bolero es un género que toma de dos bailes diferentes, rumba y vals. Rumba, con moción cubana, y vals, con subir y bajar o rise and fall. Ok, entonces cuando hablo de rumba en el bolero, el paso básico del bolero es algo así más o menos. Y aquí vas a encontrar que subo, subimos y bajamos. Esta parte del paso del lado es la parte que nosotros llamamos como rumba. Esto, porque tiene un poquito de moción cubana y rise, y ella baja. Eso es lo que llamamos rise and fall. Y aquí es la parte donde hacemos como rumba, usamos las caderas para subir, terminar el movimiento y ahora subo y bajo. Ese es el paso básico del bolero. Espero que les guste el bolero y quiero desearles mucha suerte a las tres parejas finalistas.